La Solo Cudes es el modo de juego que para la mayoría de los jugadores hace que su día sea bueno o una completa cagada. Un lugar donde fuertemente creo que no representa para nada la esencia del juego, que es jugar en equipo y pasarla bien. Pero sí fomenta ese sentimiento de competitividad, progreso y satisfacción cuando logramos ganar una partida complicada o subir la liga que queremos. Y es acá donde traigo mis humildes consejos para que la puedas pasar mejor en este modo de juego. Acá, amigo, no esperes compañerismo, que alguien vea el mapa o que te ayuden porque el juego lo impone. Este lugar es egoísta y donde te vas a cruzar con los seres que muchas veces simplemente pueden tener o su peor partida de la vida o simplemente ser un animal rabioso con el único objetivo de perder. Acá, la única constante, eso que se va a repetir juego tras juego tras juego sos vos. Y como sos vos, lo único que se va a repetir, lo ideal es que puedas mantenerte siempre con una mentalidad estable. No digo que no te enojes o que no te tiltes cada tanto, porque somos humanos y a todos nos pasa. Pero no lo impregnes en el chat, o no tomes decisiones en este estado, o directamente no juegues en este estado. Hay que mantener la mente fresca y respetar los conceptos del juego. No vamos a repasarlos acá, porque doy entendido que lo sabés. Y si no lo sabés, lo vas a ir a buscar y lo vas a entender. Lo que hay que entender es que no vas a conseguir nada. Sí, la Solo Kudu no te va a dar nada que te sirva realmente. Más que ser un entrenamiento y mejorar el nivel mecánico en el juego, para que con suerte llegues a un nivel donde puedas competir activamente. Lo cual para la mayoría de nosotros es improbable, para algunos no deseado, y para varios por distintos motivos de la vida, no lo pueden o no los dejan. Con esto en mente, si tu objetivo es una liga en concreto, te lo digo totalmente seguro, que solo jugando y tratando de mejorar tu farmeo, tu atención al mapa, y lo más importante de todo, tu toma de decisiones, es decir, saber qué tenés que hacer y qué no, qué tomar y qué dejar, vas a poder llegar a Diamante o a Master seguro. Lo primordial es que tengas partidas de calidad. Mira, no hace falta que te tires 7, 8, 10 partidas por día intentando alcanzar algo, cuando es muy probable que en tu segunda partida ya estás echando espuma por la boca, o con un teal pasivo, que bueno lo sentís, pero se refleja en tu forma de jugar, más agresiva y sin medir consecuencias. Siempre que vas a jugar, hazlo con ganas, positivo y proactivo. Eso aunque no lo parezca, marca mucho la diferencia con el resto de los jugadores, donde te aseguro que si vas y revisás el perfil de alguno, van a llevar 6 o 7 años pisando las mismas ligas, porque es donde ellos decidieron estar. Ya sea consciente o inconscientemente, es donde ellos se buscan estar. Así que acordate, si terminaste con un buen KDA, no hace el top daño del juego, o simplemente se perdió el juego porque alguno se mandó una cagada, no caigas en el tinteo. No podés controlar lo que los demás hagan. Pero mientras seas constante en tus buenas prácticas, vas a subir al final. La solo Q es eso, jugar solo. Y en cuanto más rápido vos aprendas a solo mirarte a vos, vas a progresar. Soy Kikun, esto solamente fue una reflexión. Si te ayuda no te olvides de seguirme. Te deseo buenos juegos y nos vemos. En otro video.